Música 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 Hola platonitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, esto es mi querido video de Skywars Y platonitos, bienvenidos aquí a un nuevo video Nos encontramos aquí en el servidor de Q-Crash Para echar un par de partidas aquí en plan relax Nos encontramos aquí con una cuenta especial, ¿vale? Una cuenta de incógnito, como siempre aquí Fugirro Para comenzar, y vamos a ver que tal sale esta Primera partidita del día de hoy Masi, ¿por qué estás hoy aquí con una cuenta de incógnito? ¿No? ¿Por qué no estás con la cuenta Masi normal? ¿Por qué mandas un saludo a todos los platonitos? Y no vamos a saber que eres tú y tal y cual Pues bueno, resulta que últimamente, ¿vale? Es muy complicado para mí jugar una partida de Skywars normal en Q-Crash ¿Por qué? Pues no sé si hay una nueva Costumbre o algo, pero cada vez que me meto a una Partida, ¿vale? Y hay un diamo o una esmeralda O lo que sea, pues botan o peche Siempre, 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 siempre botan o peche Venga, hasta luego, hasta luego, primo Tío, eh, tío, tío, este va Va como yo de hacha, va como yo de hacha Vale, vale, si le damos muchos golpes Lo matamos, eh, lo matamos, lo matamos, lo matamos Vale, 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 ahí va, madre mía, madre mía La señora, la señora va a pillar Es que no me quita nada, o sea, imagínate Lo que le tengo que estar quitando yo a ella, eh Señora, ¿qué tal? Venga, muérese, muérese ya Se me ha roto, se me ha roto el hacha Justo, justo se me ha roto el hacha Y la ha matado, madre mía, qué suerte he tenido, chaval Por eso que he estado, yo qué sé Veinte minutos intentando encontrar una partida, ¿vale? Con la cuenta de Masi, y siempre me estaban votando Opeches, o de noche, o pasiches y tal y cual Entonces, pues bueno, al final, yo solo quiero Jugar una partida que hago normal, y no puedo Porque es que la gente solo vota opeches, no sé si lo hacen Para fastidiar a los youtubers, porque no quieren Que graben, pero no son españoles, eh, son la mayoría Pues, típicos guiris estos, en plan Holandeses, alemanes, portugueses Y tal y cual, turcos que, no sé, votan opeches Patrullar, pues sí, jaja, es un youtuber Y le he votado opeches, y ya está, entonces con lo cual Pues mira, eh, decidí por venirme aquí Con otra cuenta y pasármelo bien, al menos No, venga señor, ¿qué pasa? Señor Black Fortune, vente, vente, vente Vente Black Fortune, vente, sí, sí, sí Vente compañero, vente, venga, que vas ahí full diamante Bueno, te falta el casco, compañero, mira Toma, toma, un casco, ahí lo tienes ¿Quieres el casco? Mira, ahí lo tienes, ahí lo tienes compañero ¿Quieres el casco? ¿Lo quieres? Pues mira, te lo quemo chaval Te lo quemo porque soy así de hardcore Mira, mira, oh, se quemó Se quemó, se quemó el señor Jajaja, lo siento compañero Jajaja, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? El tío, el Cucu, que estoy aquí tío Que estoy aquí señor, señor, que estoy aquí Señor, ¿qué haces tío? ¿Qué haces tío? Hola, hola pollito Hola pollito, ay pollito Míralo, oh, oh, pollito, pollito Pollito, pollito Ey, ey pollito, pollito Baja, pollito, que baje Pues nada, no quiero bajar Pollito, pollito Que baje aquí, pollito Que baje te he dicho Baja para aquí Oye, que te voy a dar chucho en el culo, eh Hola, hola pollito, ¿qué tal compañero? Bueno, ¿yo qué hago con este pollo? O sea, ¿yo qué hago? O sea, mira Pongo un bloque y mira lo que pasa, eh Pongo un bloque, mira, mira, mira ¿Qué pasa pollito? Venga, que te muero ya Dios mío, tío Dos años para matarlo, te lo juro Madre mía, tío Qué pesado el pollo Bueno, ya estamos aquí en la segunda partida Sinceramente, no sé cuánto ha durado la primera No sé cuántos cortes he hecho Pero he de deciros que ha durado casi 6 minutos Porque el pollo ese estaba campeando así mal árbol Se escondía, tenía que ir a por bloques Luego volvía, me quitaba los bloques Se fue una absoluta troleada Y al final, menos mal, tío, que lo pude tirar Porque ya me estaba ya sacando del quicio El maldito pollo Bueno, estamos aquí en la segunda partida Mapa de Star Como siempre, un saludo a todos Y mira, por ejemplo, eh La teoría está confirmada Habían dos rangos Diamond en esta partida Y no han botado Opeche Es que me la juego, tío A que si hubiera entrado con mi cuenta Habrían botado Opeche Solo para fastidiar y para así Mira, en ese vídeo botéis Opeche Tu, 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 tu Es que son todos unos troles Pero bueno, da igual Se les quiere igual Vale, perfecto No tenemos mucha cosa, la verdad Pero, ya sabes que en este mapa Somos 20 jugadores Y la posibilidad de chetarnos es bastante alta Siempre y cuando, pues Vayamos matando a la gente Isla por isla Vale, 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 mira Ya que es que el señor Hizo puente hacia la siguiente Vamos a intentar llegar a tiempo Cuando se esté peleando con el otro Para intentar, pues, hacer un poquito El clean up, ¿no? Mira, ojo, mira ahí El full iron, que rico Mira el full iron ahí Todo, todo gosteadito Eh, no, no Vale, a por el full iron, eh A por el full iron, que es más caca, eh Muérete, muérete full iron Ahí está, perfecto Vale, el otro El otro, eh Mira, hay que hacer la del bloque, tío Sí, sí, me vas a hacer tú la del bloque Te maté en la tercera partida, compañero Adiós Me he vuelto a encontrar al mismo chico Que maté antes ahí en la lava, loco Pobrecito O sea, ahora mismo tiene que estar en plan Fucking Hoshisora Rignia Daddy Pobrecito que lo ha matado ya Ahí está el tío Pesteando en plan Maldito seas, Perry El Ornitorrinco Pobrecito, loco Que lo ha matado ya dos partidas seguidas Lol No me he dado cuenta de que era él Tío, casi, casi me la lía haciéndome la del bloque Vale, oh, se están pegando Salseo Bombazo informativo Hola Hola Adiós Venga, buen clima, eh, compañero Vale, perfecto Hemos pillado aquí Ahora sí que sí, un montonazo de cosas Cuidado, no vaya a ser que venga alguien por detrás Y me vean justo aquí Pillando cosas Y me revienten todo el culito Mamiya, que tengo aquí el festival de las flechas, chaval No, no, es que, es que en verdad Voy súper dopado O sea, vamos a quitar todas estas cosas de aquí Porque de verdad, no quiero que nadie las pille Ya que yo voy ya full diamante Tengo cuatro manzanas de oro Tengo de todo, papi Y ya salgamos cuatro personas Pero esto, esto qué es, tío ¿Qué es esta partida? ¿Por qué? ¿Por qué, Mike? En una partida de 20 personas Se mueren todos tan rápido O sea, alguien me lo quiere preguntar Mira, aquí se murió otro también También los, los cadáveres, chaval El tío aquel me sigue especiando en plan Ojalá te mueras ahí Yo creo que el tío estará esperando Por si me muero seguro que voy por el chaval O algo así El típico, el típico troll ahí Esperando para vengarse del que le ha matado O sea, eh Vale, a ver, compañero Vale, aquí viene el tío Eh Bueno, aquí viene, no Aquí se va ¡Señor! ¡Hola! ¿Qué hace, compañero? ¿Por qué te escondes? ¡Tanto miedo doy! ¡Pero si soy una señora! Eh, Yuselia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que rica la mazanita, eh ¡Compañero! Vale, ahí está, perfecto Ya está, lo matamos, lo matamos Gigi, 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 Gigi Vale, ahí está, decima te quemas Ya está, moriste, moriste, compañero Moriste, ya está Acepta tu derrota, compañero Acepta tu derrota Que te he matado Te he matado, pico Ahí está Gigi Vale, perfecto Quedamos dos personas Vale, muy buena esa estrategia, eh He perdido la lava Bueno, da igual Tengo otro cubito más por aquí Vale, me ha gastado una mazanadora Pero creo que ha salido bastante worth Noob ¿Cómo que noob? Pero si tú estabas campeando, señor Tío Me llama Nupi En verdad Era él el que estaba ahí en plan Te escondíes Yo no entiendo a la gente ¿Por qué ponen excusas que no existen? ¿Por qué? Oye, que solo queda una persona Señor, eh ¿Dónde estás, compañero? Dios mío Este hombre tiene que estar por ahí Perdido seguro En plan, en medio de... De la nada Tengo miedo, tío Bueno, aquí estoy con el señor que falta Vamos a intentar trollarle El tío ha venido al centro He tenido que venir al centro Y también ¿Se ha quemado solo con lava? O no sé qué ha hecho Pero venga Vamos a por él Señor Kebab Va a hacer usted mi cena Señor Kebab ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor Kebab? Pero no... No sabe usted que ha tapado esa zona Señor Kebab Señor Kebab Hola, hola Hola, señor Kebab Hola Kebab, Kebab Kebab Cuidado Jajaja Iba a ser waterdrop Pero no ha hecho falta, tío Loool Creo que no lo habéis visto, ¿vale? Pero justo cuando acabo de la partida Cuando el señor se ha estampado contra el suelo Apuesto por el chat Nice hacks, bro Pero, ¿cómo que hacks? Si estás muerto tú solo Y estás pao contra el suelo En plan mojito O sea ¿Por qué hacker, tío? Si estás muerto tú solo Prácticamente No sé, la gente ya Te acusa por nada O sea, hasta sin matarlos, ¿eh? ¿Qué pasa, compi? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Venga, dale Venga, eh, buen clima ¡Ha tirado la espada! Ah, no, la tiene aquí, la tiene aquí La tiene aquí, pringao Dame, dame, dame Dame tus cosillas Dame tus cosillas Ay, oh, GG Vale, perfecto, compañero Vale, tenemos aquí bastantes cosillas, eh Tenemos bastantes cosillas Y lo bueno es que este señor No ha pillado su cofre de ajo Y yo tampoco Con lo cual, pues mira Más probabilidades de tener, yo que sé Una manzana de oro O algo así interesante Bueno, un saludito a todos Vamos a echar aquí esta tercera partida En un mapa que me encanta En el mapa de Time Tengo media vida Con lo cual, pues Tío, el tío ese se ha pirado al centro Ahí tojarco, chaval ¡Señor! ¿Qué hace usted en el centro? Que se pire de ahí El tío ese va a ir todo pa'o, lo sabes No, el tío va a ponerse full diamante y tal Y nosotros... No, se pelea Mami, mami, pelea de... Pelea de desnudos en el centro, chaval Vale, a ver qué tenemos por aquí Nada más interesante Pues creo que voy a optar por ir al centro Ya que estoy, eh Pues total, ya me dices tú ¿Qué pierdo por ir al centro? Pues nada, la verdad Pongo tres, cuatro bloques Y llego ahí, pim, pam En un momentín ¡Señor! Que no tiene armadura Pobrecito, tío Es un caramelito para mí Es un caramelito Mira ¡Oh! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que te mueres, tío! ¡Que te mueres, señor! ¡Señor, que te mueres otra vez, señor! ¡Señor, señor! ¡Pobrecito! ¡Oh, se ha muerto! Vale, hemos pillado aquí ya por fin La manzana de oro que tanto estábamos buscando Ya voy muy dopado Ostras, que no me había puesto aquí la armadura Pensaba que tenía armadura diamante Pero ya veo que no, tío Madre mía Vaya paguita que tengo La gente ahí en plan Ya más sí que tenías armadura diamante Y no te las has puesto Ya lo sé, tío Soy bobo, ¿vale? Soy bobo O sea, no os preocupéis Vale, este tenía arco de poder No era otro señor que tenía arco de poder Bueno, de mientras que vayan viniendo Veo por ahí abajo otra persona Este de aquí que se está pensando Si venía al centro No, tú ven, tú ven Si yo solo quiero pelear No te voy a ir a tirar, compañero Pero eso sí De uno en uno, por favor Que no venga este Y luego el otro Y luego el otro ¡Tú! ¡Adiós! Vale, perfecto, uno menos No se ha muerto, no se ha muerto, eh ¡Adiós! ¡Adiós! Uno menos, vale, quedamos tres personas Yo de mí también Lo que el tío este se decide por ir o no ir Pues yo voy pidiendo cositas, tío Tú sabrás, compañero Queda otro por ahí Que la verdad que no sé dónde se encuentra Pero bueno, se la podemos liar, tacote ¿Qué pasa, Copi? Vale, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene O se quema, se quema todito Vale, vale, adiós, Copi Venga, buen clima, eh Adiós, adiós ¡Oh! GG, vale, perfecto Solo queda una persona Y tiene que estar aquí bastante cerca, eh ¡Ey! 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 Venga, primo Venga, muérete ya, primo Venga, lo siento, lo siento de Copi Lo siento Buen clima, eh, compañero Tío, que lo hagas aquí todo fosforito, tío Venga, tú, fosforito, man Muérete ya Venga, adiós, primo Lo siento, eh Lo siento, buen clima, tío Muérete Muérete, compañero ¡Adiós! GG, victoria Para más, y así Bueno, polonitos, de verdad Preocito muchísimo a este vídeo de Skyward Haru Súper le quesito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta, polonitos! ¡Adiós! ¡Hasta, polonitos!